Tan solo al traspasar el umbral de la puerta, no sé si quizás yo lo percibo. Pero es el aroma de la sala, quizás el perfume de los pensamientos de mis compañeros, que hace de este lugar una habitación secreta, especial y compartida. Siento que cada historia aquí manifestada inunda esta sala y sale, se desliza como un enjambre de notas musicales que desfilan en una traviesa sinfonía, percibida quizás por los oídos de los imaginarios. Este proyecto apunta a la experiencia, al volver al origen, a volver a ser un uno mismo dentro de un colectivo, desde el mundo expresivo, desde las artes, tanto plásticas como corporales y sonoras. Me ayuda a conocerme a mí misma, cómo debo actuar, a conocer mi cuerpo, cómo me desenvuelvo en público con las demás personas, con mis compañeros y a conocernos entre nosotros mismos, a tener confianza de uno mismo. Yo creo que este es un ramo que podría servir en todos los aspectos de todas las carreras, no solamente en situaciones donde haya que ponerse como en escena. Obviamente uno lo pasa muy bien en estas clases, pero no solamente el hecho de lo entretenido, lo rico que es como expresarse, como verse la corporalidad, sino como ver el rol de eso como en nuestra carrera, que es la pedagogía. Hemos logrado involucrar el cuerpo, no solamente los contenidos pedagógicos propiamente tal, sino que también una nueva epistemología de los saberes otros, con profesores que se están atreviendo a incorporar el cuerpo en el proceso educativo y con eso darle una dimensión ilimitada al proceso de conocimiento y reconocimiento de esos saberes. En el fondo esta apuesta está apuntada a rescatar la parte esencial de cada uno para poder enfrentarme a los otros y generar un tema de comunidad. En esta pequeña casita hay un momento para hacer y ser cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.